Para garantizar el buen desarrollo de los comicios y no entorpecer la votación en ambos procedimientos, nacional y provincial, el delegado de la Justicia Nacional Electoral y el asistente técnico dispondrán los espacios y el mobiliario necesario para cada elección. Las autoridades estarán dentro del recinto de votación, de frente al biombo de las elecciones nacionales y a la máquina de las elecciones provinciales, y estos biombo y máquina a espalda de aquellos, ubicado de modo que permitan un fácil acceso para los electores y el resguardo del secreto del voto.